¿Qué hace acá? ¿Cómo que usted qué? ¿Qué hace acá? ¿Usted es un trabajador independiente? Sí, trabajador independiente. ¿Sabes qué? Ya hablé. Dice que ya, si es de ustedes, ya vamos a hacer allá. Ellos han dado allá. No, señor, ¿qué es el trabajador de la municipalidad? No, no, usted no tiene que hacer nada, señora, conmigo. ¿Cómo que? Dice que, chala, usted no tiene que hacer nada, yo soy un ciudadano, soy un trabajador independiente. Para que presentes tus papeles, ¿ya? Ya con tus papeles, bacán, pero no te preocupes, que ya no van a ser ahí. No, van a ser allá. Van a ser allá, ¿ya? Mira, mira lo que han hecho acá. ¿Es eso? ¿Eso va a ser anzacado? No, ni culpa usted, permiso. ¿Es usted? Permiso, permiso. Jaga de ahí. Mire, las cruces, las anzacados, ahí estamos. Ahí son familias, somos familias. ¿Cómo haces? Permiso, permiso. Tú me impuestas, tú me pones para comprobar. Permiso, ahí están las cruces, señor, anzacados, y yo voy a anunciar, porque el anzacado tiene que ver todo esto. Sí, claro, claro, claro. Las dos cruces, las anzacados, y ya han enterrado ahí. ¿Cuáles, cuáles, cuáles cruces? Y ahí no están las dos cruces. Ahí no está la prueba. Las han sacado, esas cruces tienen años acá, señor. Mira, la vez de todo, yo te dije. Ustedes hicieron problema por eso. Ustedes hicieron problema por eso. ¿Cómo van a poner a un huertito acá en toda la entrada? En toda la puerta. En toda la entrada. Eso va a ser justo. Es un cementerio y no es un chiquero. Se entierran personas, ¿no? No, te voy a denunciar como traficante de terreno, porque tú, ¿qué haces aquí? Soy un trabajador independiente, profesora. El lunes bien temprano te voy a denunciar. Ya, ojalá, si presentenme de prueba. Sin vergüenza. Sin vergüenza, me gusta trabajo. ¿Cómo que? Acá, acá, en mi zona de trabajo. ¡Gracias!